Hola amigos, hoy les he traído un menú completo, pero de un desayuno altamente nutritivo, saludable, fácil de hacer, económico y sobre todo delicioso. Bueno, este desayuno usted también se lo puede servir como para una merienda, una merienda rápida, muy rica. Vamos a hacer esta tortilla de espinacas que vamos a acompañar con granitos de choclo y una colada de harina de maíz con leche. Riquísima amigos. Bueno, para hacer nuestro menú del día de hoy necesitaremos un choclo tierno o elote, espinacas, huevos, cebolla, queso, sal, leche, harina de maíz, yo tengo la cruda por usar la otra y especias dulces. Yo voy a usar este choclo que es tierno, según la tabla de cocción de alimentos, este choclo se cocina en menos de 7 minutos porque es un choclo tiernito, tiernito. Si usted no lo consigue, use el que es más duro y cocínelo con anticipación. Lo vamos a desgranar y le quitaremos todas esas pelucitas. No se olvide de que hay que lavarlo primero antes de cocinarlo. Y lo vamos a cocinar solo con un poco de agua y sal. Como les dije, esta colada la voy a hacer con harina de maíz, la cruda. Puedo utilizar la harina que es precocida. Esta de acá va a demorar un poquito más, por eso, pero es más rica también. Ponemos a hervir la leche con las especias dulces a su elección. Picaremos la cebollita. Miren, esta es la espinaca que hay en Ecuador. Tiene estos tallitos, pero solo vamos a usar las hojas, la cantidad de hojas que usted desee y las vamos a lavar bien. Vamos a tomar un pedazo de queso, si usted quiere lo desmenuza o lo pica. Le pondremos dos huevos, la cebolla picadita. Sazonaremos con un poquito de sal. Si gusta, le puede poner una pizquita de pimienta. Yo le pongo pimientita y las hojitas ya lavaditas las puede picar o las puede poner enteras, como usted prefiera. Haremos nuestra tortilla en un sartén o en una plancha con el fuego bajito para que no sé qué me vaya poniendo a calentar la plancha o el sartén. Y revisaremos el choclo porque ya tiene como seis minutos. Noten que ya mismo está y la leche, cuando ya haya hervido así, le vamos a añadir la harina. Yo voy a usar esta harina que es cruda, entonces la voy a dejar cocinar unos siete minutos. La voy a dejar diluir aquí con un poquito de agua y le vamos a poner poco a poco. Si usted nota que le falta, le va a poner más. Si va a usar la otra, bueno, la otra está como en cinco minutos. Y en esa plancha o en el sartén pondremos solo un poquito de aceite. Aquí pondremos nuestra mezcla para hacer la tortilla. No cocine esta tortilla con el fuego alto para que no se le vaya a quemar. Cuando vea que la parte de arriba está seca, entonces ahí la va a poder voltear. Mientras tanto, deje que se cocine con el fuego bajito. Ahora el choclo ya tiene más de siete minutos. Vamos a reservar. Y cuando la colada ya haya hervido también unos siete minutos la harina, porque es una harina cruda, acá vamos a endulzar con el azúcar de su preferencia. Yo voy a poner panela porque le da un sabor súper rico a esta colada de maíz. Y acá ya la tenemos lista porque se cocinó perfectamente la harina. Miren, noten que ya la tortilla por arriba está sequita. Aquí la vamos a voltear. Y cocinaremos solo un par de minutos sobre el otro lado para que no se reseque. Esta colada no es necesario cernirla. Solo quítenle la especia dulce y la va a servir así tal cual. Cuando nuestra tortilla ya esté doradita del otro lado, pero no está reseca, noten ese brillo que tiene, significa que está húmeda, la tendremos lista. Y déjenme saber, amigos, acá en los comentarios qué tal les pareció este menú completo. Perfecto, sencillo, altamente nutritivo y delicioso. Y esta colada, amigos, es deliciosa, sea fría o sea caliente. Bueno, amigos, vamos a disfrutar de nuestro desayuno. Vamos a darle una probadita a esta tortilla porque es realmente deliciosa. A mí me encanta, por eso he querido compartir con ustedes lo que yo sé desayunar de vez en cuando, cuando quiero algo altamente nutritivo, libre de gluten. Qué delicia, amigos. Miren qué húmeda que está esta tortilla. Súper, súper rica. Y para mí va perfecta con estos granitos de choclos, pero también puede cocinar unas papitas de esas pequeñitas y acompañar su tortilla. Bueno, amigos, ahora sí yo me despido. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye.